Esta compra significa algo más de 58 mil millones de pesos, es decir, con un solo avión terminamos gastándonos el 41% del presupuesto que se había planteado para tres aviones. Así dio a conocer la Contraloría General de la República la compra de un lujoso avión ejecutivo tipo jet, la cual es cuantificada por 12 millones de dólares. La necesidad que se había planteado era comprar aviones que tuvieran una capacidad para 44 pasajeros. Termina comprando un avión para ejecutivos tipo VIP para 13 pasajeros. La institución policial inquirió en la compra de un avión Legacy 600 que tiene la capacidad de transportar cómodamente a 13 pasajeros. Hallazgo que encendió las alarmas entre los delegados del ente de control tras la adquisición de una de las tres aeronaves aprobadas por el gobierno Duque en el Plan Nacional de Desarrollo 2021. La Contraloría estableció un detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por la compra de un avión para la policía. Adquisición irregular que deja al descubierto una serie de anomalías, como lo revela el líder del equipo Compliance de la Red Universitaria Anticorrupción, Daniel Jaimes. Si bien la Policía Nacional y General del Sector Defensa no está obligada a seguir todos los parámetros y requisitos de la Ley 80, sí está obligada a cumplir los principios que están contenidos en esta. Por su parte, la Contraloría delegada para el Sector Defensa y Seguridad dio traslado interno a la dependencia competente, quien determinará si él mismo permite dar curso a un proceso ordinario de responsabilidad fiscal. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias.